Esta extensa y verde playa rodeada de vegetación engalanaba en las orillas del río Jatunyaco, en las comunidades Yutzupino y El Ceibo, en la parroquia Puerto Napo, hasta noviembre del año 2021. Cuatro meses después, el panorama cambió y fue distinto. Montañas de material pétreo removido y extensas piscinas, producto de la extracción del oro, transformaron el paisaje, dejando graves consecuencias en el medio ambiente. Cinco meses atrás esto era un sector turístico, donde visitaban muchos turistas nacionales, extranjeros, lamentablemente vino lo que es la minería. Estas fotografías que nos facilitaron representantes de colectivos en el Teina, muestran de lo que alguna vez se podía admirar desde este lugar, al pie del árbol más grande y longevo del sector, y que los lugareños decidieron llamarlo incluso así, a la comunidad. Por el árbol del Ceibo que nosotros tenemos aquí, un árbol milenario que tiene más de 300 años de existencia. La comunidad se quedó sin uno de sus emblemas centros turísticos, pero que, a criterio de los representantes de los colectivos, esto se tiene que remediar lo más pronto posible. Es necesario hacer una evaluación y un levantamiento de los pasivos ambientales, para cuantificar la cantidad de reposición o de reparación que se necesita tanto en lo que es suelo, en lo que es agua. La comunidad del Ceibo siempre le apostó al turismo para sostener la economía. Hoy le ve el lado positivo, y han iniciado el proyecto de reubicación de este mirador, y esperan que las autoridades se hagan eco de este nuevo programa. Bueno, nosotros como gobierno parroquial, en sí estamos en estos momentos pensando más en el tema turístico. Vemos una realidad negativa que ha sucedido justamente por falta de apoyo de las instituciones del Estado. Entonces, en esta situación, en medio de la adversidad, nosotros queremos repotencializarnos. Hacemos que, de acuerdo a la normativa vigente, quienes deberían encargarse del proceso de remediación son obviamente los causantes de este proceso. Y si es que no se determina quiénes son los causantes desde el Estado, quién debería iniciar este proceso de remediación. Esta es la nueva cara que ha dejado la minería. Lo que no hace mucho tiempo fue un lugar de caminatas. Hoy, un monumento a la devastación. Desde la comunidad El Ceibo Parroquia, Puerto Nopo, Jantontena. Roberto Verde Soto, 24 horas.